Y el país se integra, comentarles, que la Asamblea Nacional, tras el receso legislativo, tiene varios pendientes. Algunos de ellos se enfocan en la presentación de proyectos de ley. A propósito de esto, Jaime Guevara, asambleísta independiente, mencionó que uno de los proyectos que se analizarán es lo concerniente a la reducción de accidentes de tránsito, es decir, regulaciones a la normativa en temas de velocidad. Esto fue lo que mencionó. Bueno, primero es un hecho lamentable, vaya nuestra solidaridad. Nosotros viajamos por esta vía en el caso de Pastaza, porque el puente, uno que está en reparación en el sector antes de baños, y podemos ser testigos de lo que había pasado. Realmente ya no podemos entender cómo puede haber tanto espacio de descuido de algunas cooperativas, y en particular de algunos transportistas. Tienen una ley que da tres tipos de sanciones, pero aquí no se ve que hagan caso. Y lamentablemente las carreteras, las vías se tiñen de sangre. ¿Y quién responde? Absolutamente nadie. En este caso, si es que hay una propuesta en el ámbito de endurecer penas, yo digo que será la única forma como se puede corregir este espacio tan complicado que enluta a varias familias, en esta ocasión a familias de la Amazonía ecuatoriana, porque son del bloque ITT, del bloque 43, que han venido a reclamar para que no se cierre este campo petrolero. Entonces, el tema de fondo, todo lo que signifique endurecer las penas para poner control, para que no haya más tema de sangrientos en las vías, vamos a tener que apoyarlo. Y eso será parte de una agenda de la más importante. Usted fue parte de los gobiernos locales también. ¿Cómo mejorar el tema de la revisión que pasan estos vehículos? Porque, claro, son buses que en algunos casos pierden el freno y todo, pero pasan las revisiones. Debemos indicar que aquí hay dos cosas importantes. La primera, debemos estar claros que en esta vía de Pifo para acá hacia Quito, ahí se llama la Curva de la Muerte, ahí lo hay que hacer. Estos diseños habrá que cambiarle, porque usted pasa cierto tiempo y sigue siendo reiterado el tema. Y yo creo que hay dos complicaciones. El tema de la revisión, que muchos de pronto están pasándolo sin tomar todas las previsiones que dicen en este caso las agencias revisiones de tránsito. Y en esta perspectiva habrá que ver en qué condición está un tema más exhaustivo, especialmente de provincias pequeñas. Y lo otro, deberá hacerse un nuevo rediseño en este tema de la Curva de la Muerte, o poner algún espacio que permita tener una trampa para que los vehículos que pierden los frenos puedan tomar algún otro tipo de actividad o precaución para evitar esas muertes. Y la última pregunta, en el tema de los puntos, ¿hay que revisar cómo está la normativa? Yo debo señalar que en el tema de puntos, aquí pasa un tema muy desagradable. Cuando tenemos un tiempo en que no ha habido algún tipo de sanción, automáticamente se van revertiendo los puntos que han perdido. A las personas que han causado muertes, causas lamentables o trágicas, yo digo, ese tema no debería estar en esos puntajes de irles haciendo una recuperación. Ellos no podrían tener recuperación porque es un tema demasiado lamentable. Y lo que es más, si están en el servicio público de transporte masivo, si tienen temas de muertes, ellos ya deberían retirárselos de manera definitiva porque no hay otra forma de corregir estos temas tan complicados. La asamblea, de mi parte, consultarle en otro tema. ¿Cómo ve usted aquí en adelante el trabajo de la asamblea? Al señor Kromple le quedan ya 27 días como presidente del Parlamento. ¿Cuál es su evaluación en lo que ha sido la conducción del Parlamento? Y bueno, ¿qué hacer de aquí en adelante lo que le resta del periodo de la asamblea al legislador? Debemos indicar que pese a todo ha sido una evaluación positiva. Son 26 leyes que se han aprobado y en este contexto todas han significado desde que el Ejecutivo ha pedido las leyes económicas urgentes, excepto lo que hacía el incremento del IVA. Segundo, el tema de la consulta también se le ha dado. Entonces, el Ejecutivo no tiene nada que quejarse. Y segundo espacio, también debemos decir que ha sido un trabajo, comparado con el resto de asambleas, ha sido un trabajo positivo. No se olvide que este es un tema de 18 meses. Aparte de aquello, es una asamblea de transición, que también ha habido excesos. Hay que reconocerlo en donde el cambio del orden del día, darles un poco de resoluciones que nada tiene que ver con lo que necesita el país. Yo diría que en este último tramo deberíamos privilegiar los espacios de incentivos al tema productivo, porque no tenemos absolutamente nada. Y segundo, debería tomarse los espacios de reactivación económica. Entonces, eso debería necesitar la gente. Lamentablemente, lamentablemente, todo entra en un proceso preelectoral y esperamos que no caiga la conducción de la asamblea, de la nueva presidenta que le toca en línea a la Revolución Ciudadana, que no pueda hacer el juego politiquero que no necesita la asamblea en particular. Sin embargo, ya entiendo yo, en dinero pedirá licencia también. Bueno, lo fundamental es que acá debe haber un equilibrio. Se debe elegir a la primera presidencia conforme establece la ley orgánica de la función legislativa. Ahí es donde deberá ponerse un equilibrio para evitar que haya trospiezos en el ámbito de poner cualquier cosa en el orden del día. Y, por supuesto, las personas que van a la reelección tienen que pedir licencia y debe recurrir, en este caso, la persona a la que será electa, en este caso, la primera vicepresidencia y la primera presidencia. Entonces, en ese contexto, estaremos atentos para que hoy, que es el primer día de atención nuestra interna, vamos a ver cómo se va cabilleando para saber quién va a acceder a esa primera presidencia. Ahora, ¿usted considera que esto va un poco a reconfigurar las bancadas legislativas? Porque vemos ya caras nuevas en quienes cuestionaban al gobierno, ahora están ya defendiéndole al gobierno. Es parte del ejercicio democrático. Y, lamentablemente, aquí hay que decirlo de manera práctica, que cuando hay una falta de madurez política, y me refiero de los políticos que participamos, oiga, hay gente que no piensa, sino que los partidos y movimientos políticos simplemente son un taxi, que abre la puerta, se sube, y cuando quiere se baja, y luego nuevamente se vuelve a subir. Esto no debe ser parte de la cotidianidad. Entonces, aquí lo único que debemos hacer es que todos los partidos y movimientos políticos puedan formar mejores cuadros, en donde prime dos cosas básicas, la lealtad y la sinceridad. ¿A quién? Al pueblo ecuatoriano, y por supuesto tiene que ser a los partidos políticos que permitió venir a este hemiciclo para que no puedan darse esos camisetazos. ¿Cuál va a ser la postura de los independientes en torno al cambio del orden del día hoy sobre los juicios políticos? Bueno, debemos indicar que, de lo que hemos estado percibiendo nosotros, no vamos a permitirnos que se den cambios alegremente. Pero debo decirle que aquí en el hemiciclo se mueven por votos, y no vemos que haya votos para que se cambie esa forma arcaica que ya está de manera dada. Entonces, ¿qué quiero decir? Se ve que van a venir los siguientes juicios, o sea, no se va a hacer caso de lo que yo percibo hasta el momento. No quiero anticiparme que estoy haciendo una premonición, pero de lo que se puede auscultar, no hay consenso para que se pueda reactivar los anteriores juicios, sino que simplemente van a quedar en el estado que está ahora. Dicen que si es que no votan a favor, van a pedir que se active el tema del desacato. ¿Qué hayan sanciones? Bueno, yo le debo indicar de manera muy práctica que hay división de funciones plenamente dadas. Aquí lo que deberán hacer alguna consulta, el ámbito jurídico va a ser tema de una discusión bastante amplia, pero también hay que estar claros que si dentro de lo que es la ley orgánica de la función legislativa están cumplidos los procedimientos, ninguna otra función del estado puede interponer, porque si no, imagínense en qué país vivimos. O sea, cada quien recurre al tema jurisdiccional y aquí qué hace la asamblea. Entonces, como tal, si no se inmiscuye en el ámbito de las competencias, vea, estamos plenamente de acuerdo. ¿La salida podría ser entonces que la Corte Constitucional aclare cómo debe tramitar la asamblea o encaminar la asamblea a esta resolución? El tema es muy práctico. Hoy va a haber un debate bastante importante, pero debe quedar absolutamente claro que la asamblea no se va a allanar de lo que se está verificando, no se va a allanar a simplemente una decisión de un juez. Son respetables, pero debemos prevalecer el tema de la diferenciación de funciones y que aquí se pueda hacer una consulta encantado, porque eso es lo que probablemente va a acontecer, pero no estaría bien bajo ningún precepto que cualquier otro sector pueda inmiscuir y poner una agenda a la Asamblea Nacional y, sobre todo, cuando se han cumplido los procedimientos normados. Si la Asamblea no tuviera nada normado en este ámbito, vea, dirigiríamos, ahí sí recurramos a la falta de información y que un juez nos pueda decir. Entonces, aquí no hay para qué ponerse en condiciones de pleitos o simplemente de decir, oiga, el país no puede estar en estos espacios de discusiones, sino en espacios de ir para más profundo, que significa trabajar en bien de la colectividad. De la misma manera, el legislador Blas Coluna presentó un proyecto de ley en torno a la comercialización y regularización de etanol. ha dicho que este producto es importante dentro de la cadena de distribución y producción de combustibles. Hemos venido trabajando durante algunas semanas, meses, diría yo, con una propuesta que permita regular el precio de sustentación del etanol y, sobre todo, el etanol anidro, que es la base para la elaboración de la gasolina Ecopaís. En estos días, surgió una polémica de los cupos entregados a un familiar del presidente de la República para la producción de la gasolina Ecopaís a través del etanol anidro. Y esto se da porque no está reglamentado, en primera instancia, el costo, el precio de sustentación y luego los cupos. La demanda el día de hoy ha crecido. Inició la propuesta de la gasolina Ecopaís, el uso del etanol y el etanol anidro a raíz del 2010 y la demanda ha ido creciendo, pero no se ha podido legislar para regularizar y, sobre todo, evitar estos monopolios y la especulación. Esta propuesta de ley que la construimos de cercanía con los productores en las zonas de chivación donde se produce caña, donde está la economía popular y solidaria, va a permitir regular y darles un precio mínimo de sustentación que les garantice, sobre todo, el pago de los insumos, lo que cuesta la producción y les permita una utilidad y una ganancia. Y a La Paz, el día de hoy, únicamente tienen un cupo del 5% de la demanda nacional. Es incrementar al 10% para que no se termine monopolizando y empresas como las que escuchamos en días anteriores sean las que se terminen llevando toda la ganancia con este proyecto de ley. Serán más bien los sectores de la economía popular y solidaria quienes incrementen su cupo a un 10% como mínimo y, de esta manera, el beneficio vaya para ellos. No queda ahí el proyecto de ley porque beneficia también al Estado, ya que no tendrá que estar importando naptas para la generación o producción o la compra de la gasolina extra, sino más por el contrario permitirá una mayor producción en base a la demanda del combustible ecopaís y también nos permitirá ampliar las zonas de distribución. Para los ecuatorianos, muy probablemente, no sabían, en las zonas de frontera se comercializa todavía la gasolina extra y es de gran demanda por el narcotráfico, para el procesamiento de, digamos así, la cocaína. Si hacemos que en las zonas de frontera se comercialice la gasolina ecopaís, esto va a disminuir porque al día de hoy el Estado no ha hecho esa medida para disminuir este mal que aqueja y perjudica a los ecuatorianos con lo relacionado al contrabando de los combustibles. Esta propuesta de ley en sintonía con la gente regula, beneficia al pequeño productor y sobre todo evita los monopolios. Ese es nuestro trabajo como legisladores y es el compromiso que hemos hecho con la gente y damos a conocer a todos los ciudadanos que esta propuesta de ley se encamina a aquello y la hacemos pública y pedimos el apoyo de los demás bloques legislativos para que sea tratado de manera inmediata. Esperemos que en la Comisión de Desarrollo Económico, de la que soy parte como vicepresidente, y de esta manera, ojalá, en el menor tiempo posible, podamos normar y regular y de esta manera evitar, como decía, los monopolios que se termine dando a una sola persona y más por el contrario. Se incremente la producción, pero beneficiando a los pequeños productores de caña y quienes el día de hoy, inclusive, mediante contrabando, terminan vendiendo lo que se conoce como las puntas y que, de una u otra manera, corren riesgo para la salud humana cuando no es debidamente manejada. Entonces, uno de los puntos también estaría en este aspecto estableísta de que el Estado no debería suspender cualquier contrato que sea a nivel del Estado con empresas de familiares. Sí, por supuesto. No pueden tampoco tener una relación, digamos así, ser juez y parte, terminar dando contratos o monopolizando a este tipo de empresas que al final del día lo único que están haciendo es llevarse, sólo ellos, la ganancia. Cuando existen asociaciones a nivel del país, yo vengo de la provincia de Cañar, cosas similares es en Bolivia, cosas similares es en Manaví, en sectores donde producen caña, donde generan etanol al 60% y que sirve como insumo base para la generación del etanol anidro que sirve para la elaboración de la gasolina Ecopaís. Entonces, esta propuesta de ley busca eso, que se les compre a los pequeños productores, que se les pague un precio mínimo de sustentación y sobre todo no genere el monopolio de estas empresas que en definitiva terminan ellos llevándose la mayor ganancia y también no contribuyen para la economía popular y solidaria. ¿Regula alguna ley existente este proyecto? Efectivamente, relacionados a la ley de economía popular y solidaria también busca potenciar lo relacionado a leyes que el día de hoy están vinculadas al sistema agroproductivo del país y sobre todo el impulso a la economía popular y solidaria. ¿Cómo se llama el proyecto? El proyecto de ley se llama Ley Orgánica para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización y Ficación del Precio del Etanol. Y esto fue lo que se dio en la Asamblea Nacional tras retomar sus actividades luego del receso legislativo. Durante esta semana son varios proyectos de ley que se seguirán presentando. Con esto retornamos. Corapé informa.